La historia del estudio de los cuerpos celestes se remonta a siglos atrás. Algunos objetos espaciales están tan lejos que su observación solo es posible con un poderoso telescopio, pero muchos de ellos son tan grandes y brillantes que a veces podemos verlos a simple vista. Uno de ellos es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Este gigante gaseoso era conocido por la gente desde la antigüedad y sus investigaciones con naves espaciales se han realizado desde los años 70's. En los últimos 50 años, 9 naves espaciales han estado cerca del planeta y en este momento en la órbita del gigante existe la estación interplanetaria Juno. ¿Qué datos sobre el planeta ya ha recibido? Cosmo, el primero en el espacio. La historia de Juno comenzó en junio de 2005, cuando la sonda espacial estaba en la etapa de diseño preliminar. La estación interplanetaria fue construida por Lugit Martin Space Systems, bajo la supervisión del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Juno fue lanzada el 5 de agosto de 2011 con el lanzador Atlas V y cuatro años y 11 meses después la sonda espacial entró en la órbita de Júpiter. De hecho, para realizar este difícil viaje, la sonda espacial Juno tuvo que enfrentar muchas dificultades. El 30 de agosto de 2012, cuando la estación interplanetaria ya estaba a 483 millones de kilómetros de la Tierra, hizo su primera corrección de la trayectoria de vuelo, que aumentó la velocidad de la sonda espacial en 388 metros por segundo y redirigió la trayectoria de vuelta a la Tierra. Como resultado, Juno estaba lista para una maniobra de gravedad cerca de la Tierra, programada para el 9 de octubre de 2013. Desde su finalización, la sonda ha triplicado su velocidad hasta 40.000 kilómetros por hora. Durante el acercamiento a nuestro planeta, Juno tomó imágenes de la costa sudamericana y del océano Atlántico. El siguiente punto en su dirección fue Júpiter, cuyas órbitas Juno alcanzó el 5 de julio de 2016, habiendo cubierto 2.800 millones de kilómetros. Después de eso, Juno se convirtió en la segunda nave espacial en entrar en la órbita de Júpiter. La misión incluía estudiar los campos gravitatorios y magnéticos de Júpiter y comprobar la hipótesis sobre la presencia de un núcleo sólido en un planeta. Además, la sonda se dedicaría a la investigación de la atmósfera del planeta, determinando el contenido de agua y amoníaco, y también la construcción del mapa de los vientos que pueden alcanzar velocidades de 618 kilómetros por hora. Juno también continuaría su exploración de los polos sur y norte de Júpiter, que comenzaron con Pioner 11 y Cassini. Para que estos objetivos se implementen con éxito, la sonda está alimentada por paneles solares, que son los más grandes entre los utilizados en otras estaciones interplanetarias. Además, con la ayuda de instrumentos que operan los rangos infrarrojos y de microondas, Juno puede medir la radiación térmica proveniente de las profundidades del planeta. Estas observaciones complementarán el cuadro de los estudios anteriores, al estimar la cantidad de agua y, por lo tanto, de oxígeno. Gracias a estos datos, los científicos podrán comprender mejor la historia de la formación de Júpiter y, por lo tanto, de todo el sistema solar. Además, Juno estudiará los procesos de convección que controlan la circulación general de la atmósfera. Para enfatizar el significado histórico de esta misión, los creadores de Juno colocaron a bordo de la sonda espacial varios objetos que tienen un valor simbólico. Estos incluían una placa dedicada a Galileo Galilei y tres figuras de Lego, representando al propio Galileo, al dios romano Júpiter y a su esposa Juno, todas hechas de aluminio. Las primeras imágenes tomadas por esta estación permitieron a los científicos ver a Júpiter en una serie de imágenes en color, que luego fueron convertidas en videos cortos. En él podemos ver un espectáculo único. Júpiter es la media luna, mientras que desde la Tierra solo podemos observar este planeta con luz plena. El 27 de agosto de 2016, uno voló a una distancia de 4.000 kilómetros desde la zona de nubes de Júpiter, permitiendo a los científicos obtener una mejor vista de sus polos norte y sur. Por lo general, imaginamos a este planeta como rayado, pero en sus polos reina una imagen completamente diferente, porque no existen zonas de cinturón y los ciclones envuelven muchas pequeñas lluvias en enormes espirales, supuestamente vagando a través de la atmósfera polar durante mucho tiempo. Esto es bastante diferente del mismo Saturno, donde podemos ver nubes hexagonales claras en los polos. Los remolinos de nubes en espiral, característicos de los polos de Júpiter. Después de estudiar el planeta en infrarrojo, los científicos pudieron ver las zonas cálidas del interior del planeta y trazar un mapa de sus nubes con más detalle. El modelo en computadora muestra los resultados del escaneo infrarrojo. Juno fue capaz de capturar incluso las luces polares de Júpiter gracias a un detector de ondas de radio que capturó las partículas que formaron este fenómeno. Resplandor en el polo sur de Júpiter Durante su análisis, la sonda fue capaz de determinar que la estructura en capas de la atmósfera de Júpiter se conserva hasta las capas inferiores y que allí comienza a cambiar gradualmente. Atmósfera de Júpiter Si la misión de esta estación se completa con éxito, es probable que la Biblioteca del Conocimiento Humano se enriquezca con un valioso conjunto de nueva información sobre este planeta gigante. De gran interés en Júpiter es la famosa Gran Mancha Roja, una foto detallada de la cual Juno también proporcionó el 10 de julio de 2017. Imagen de Júpiter de la Gran Mancha Roja Norte a la derecha, sur a la izquierda 10 de julio de 2017 Gracias a la investigación de Juno sobre este misterioso fenómeno, se descubrió que un vórtice rojo gigante está penetrando en la atmósfera del planeta a lo largo de 320 kilómetros y gira en sentido contrario a las agujas del reloj a más de 500 kilómetros por hora. Los científicos concluyeron que los vientos huracanados se forman allí de la misma manera que en la Tierra, por la diferencia de temperatura. Juno descubrió que las raíces de la Gran Mancha Roja son 50 o 100 veces más profundas que los océanos en la Tierra y son más cálidas en la base que en la parte superior. La imagen muestra datos de los seis canales del radiómetro de microondas a bordo de Juno. La mancha se extiende por 16.000 kilómetros de ancho y 40.000 kilómetros de largo. Es decir, es 1.3 veces mayor el diámetro de nuestra Tierra. Con la ayuda de las imágenes obtenidas por Juno, los científicos comprenden que el polo norte de Júpiter es el centro de un poderoso ciclón, alrededor del cual se encuentran ocho ciclones más pequeños, densos y simétricamente ubicados, de 4.000 a 4.500 kilómetros de diámetro. Las velocidades del viento en estos vórtices alcanzan los 350 kilómetros por hora. Vórtices atmosféricos en el cinturón templado del norte de Júpiter. La imagen fue tomada el 23 de mayo de 2018 desde 7.900 kilómetros de distancia de la capa de nubes del planeta. Una imagen similar de enormes vórtices atmosféricos se encontró en la región del Polo Sur, pero no hay ocho, sino cinco ciclones, y son más grandes, desde 5.500 hasta 7.000 kilómetros de diámetro. Los científicos lo han estado observando con interés durante dos años, tratando de entender cuán estables son y si cambian con el tiempo. Las nubes brillantes tienen una temperatura de menos 13 grados centígrados y las oscuras menos 188 grados centígrados. Este video fue creado a partir de una serie de imágenes que fueron recibidas por la sonda el 29 de octubre de 2018. En ella podemos ver cómo la sonda Juno está acercándose a Júpiter. A mediados de septiembre de este año, la estación automática Juno por vigésima segunda ocasión se acercó a Júpiter. Y aquí algunas nuevas imágenes que pudimos conseguir. El final de Juno llegará en el 2021, cuando la estación será sacada de su órbita y se dirigirá a la atmósfera de Júpiter, donde estará destinada a morir. Esta decisión se tomó en vista de la necesidad de evitar que la estación colisione con uno de los satélites galileos, en los que se permite la posibilidad de la existencia de vida. Después de eso, los científicos comenzarán a procesar toda la información obtenida con la ayuda de Juno, lo que llevará varios años para analizarla. Es demasiado pronto para hablar del resultado de esta legendaria misión, porque existe una alta probabilidad de que los principales descubrimientos de Juno aún estén por hacerse. Valoramos nuestra audiencia, que son ustedes queridos amigos. Por eso tratamos de discutir las cosas más entretenidas e inusuales que suceden en el multifacético y asombroso mundo. Por lo tanto, no escatime en el botón del ratón y haga clic en el Me Gusta Electrónico debajo de este video. Después de todo, sus likes y comentarios son el estímulo para nuevos horizontes, que solo podemos superar gracias al apoyo de ustedes y, por supuesto, suscribiéndose al canal. Nos veremos pronto y te escucharemos. Gracias.